Esta es la Guaracha, sonido changa Está sintonizando, soniderolatino tv.com ¡Sablazo! Mamá y tica los muchachos que están en la rumba Antela me están haciendo cariño Mira más que Guaracha Por tenerme en la salud Para el seco No te quiere que se cuente Mamá y tica los muchachos que están en la rumba Antela me están haciendo cariño Mira más que Guaracha Y no se estáis la Guaracha Sonido changa ¿Cómo se llama? Mi señora Filomena quiere pelear ¡Tóxica! Mi señora Filomena quiere pelear ¡Eso es tóxica la Filomena! Defendiendo mi pues Para la norma en la china y con chita Dimele tú a Filomena Que no se enoje por mí Que esto se pone muy bueno Si sigue la fiesta así y se va Vaya Filomena ¡Vaya Filomena! Mamico, dale Jorge Mora ¡El amigo el mafias! Ah, maitica los muchachos que están en la fiesta de su hija en Cancún Por tenerme en la santa Por tenerme en la salluela ¡El mafias! ¡El baila! Se lleva la chaga a las fiestas de 15 años de su hija en Cancún Mi señora Filomena quiere pelear ¡Dice! Mi señora Filomena quiere pelear ¡Dice! ¡Dice! Defendiendo mi puesto mamá ¡Dice! Defendiendo mi puesto mamá Mi mujer parece una fiera Por estar bailando Este es el cumpleaños también Filomena Del amigo Como Gabriela La rumba se va a formar Y yo Y yo la quiero La quiero ¿Cómo se llama? Filomena Luz Santa Culián Como Chirri Juega niño Sabreza Venga arriba se va Cuidado Tata Que te consigue tu mujer en la santa ¿Qué dice? Milopeta Sabor Romena Como baila Mi mujer parece una fiera Por estar bailando en la rumba De la Filomena ¿Cómo se llama? ¿Cómo va? Vaya balo La rumba se va a formar Y yo Chúpale Chúpale Quiero bailar Filomena ¿Cómo baila? Venga ese sabor Venga ese ritmo con la Changa 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 Ya viene Capir Barbosa Cuidado Tata Que te consigue Sonido Bajata Se va Se va Se va Ahí Ahí Por la pollera coloral Por la pollera coloral Por la pollera coloral Están ganizando Por la pollera coloral Filomena Como baila Esta negra tiene swing Súbele papá Ramón Rojo Villa rompiendo esquemas de la música grabada Changa Changa